Hey, muy buenas chavales, hoy estamos en un nuevo video de Fortnite creativo Y estamos con Lexosy, Jesús Heron y Ernie Brea, ¿qué tal? Muy bien Lexosy, muy bien Lexosy Y hoy vamos a jugar un prop hunt con los muñecos de nieve Que este es un mapa que ha creado Jesús Heron Que lo voy a dejar en la descripción Además voy a dejar todos los canales en la descripción Para que podáis suscribiros a sus canales Así que empezamos Os doy chavales hasta ahí 47, 30 Como que no puede ser Sí que puede ser, máquina No, damos tiempo, damos tiempo Lo estamos liando, Jesús Vamos, os quedan 5, 4, 3, 2, 1 ¿Estoy bien, Jesús? ¿Dónde está? Acabo de ver a uno, acabo de ver a uno Como que no quiere la cosa, ¿sabes? Acabo de ver a uno como no quiere la cosa Como no quiere la cosa Y de repente yo hago... ¡Pum! ¡Ven aquí! ¡Hala! ¡Hala que me empuja! ¡Ven aquí! Míralo, se esconde otra vez ¡Ah, que hay otro aquí! ¡Hay otro aquí! ¡Hay otro aquí! ¡Hay otro aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Ernie! ¡No! Tío, ven aquí ¡Ayudita! 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 ¡Venga! ¡A tu casa! ¡A tu casa! Vale ¡Hay uno que está aquí cerca, tío! ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Pero este arcilex! ¡Qué bien que te mueves, ¿no? ¿Este? ¡No! ¡Uy, la carita! ¡Uy! ¡Qué cara más guapa! ¡Uy! ¡Qué cara más guapa! ¡Uy! ¡Qué cara más guapa! ¡Acabo de encontrar! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Ven aquí! ¡Escóndete! ¡Uy! ¡Míralo! ¡Lo sigo viendo! ¡Qué bien que patina el arcilex! ¡Lo sigo viendo! ¡Que va, te va, Jesús! ¡Cuidado! ¡Lo sigo viendo! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí! ¡Ya no tiene muñequito! ¿Dónde estás? ¡Míralo! ¡Uy! ¡Qué muñequita que está! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Te vas arriba! ¡Cuidado! ¡Yo te cubro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Pero qué cag... ¿Este? ¿El Exocci dónde está, tío? ¡Caliente, caliente! Se convierte en agua... ¿Dónde está el Exocci, tío? ¡Hombre! Pues mira, yo ahora mismo... Arcilex te voy a saltar. Y saltar. ¡Lal! ¡Mira! ¡Pero bueno! ¿Vale? ¡Pero madre mía! ¡Arcilex! ¿Vale? ¿Qué lo haces? ¡Pero... ¡Eva! ¡Las balas! ¡Las balas! ¡Pero cómo que las balas! ¡Te quiere estar quieto! ¡Estáte quieto! ¡No! 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 ¡Qué malo que estás, Arcilex! ¡El cazador cazado! ¡No, dispara! ¡Ahora! ¡Por fin! ¡Por fin, tío! ¡Media hora! ¿Dónde está el Exocci, tío? Está... Media hora lleva disparándome. ¡Arcilex! ¡Pero cómo no me ves, que yo te veo! ¡Hala! ¿Dónde está el Exocci? ¡Qué rato! ¡Es una rata el Exocci! ¿Dónde está, tío? ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Báilale el Exocci! ¡Que no te veo! ¡Arcilex! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una cosa. ¿Sí? ¿Quieres una pelea? ¡A puños! ¡A puños! ¡Mira ahí! ¡Pero te reviento a puños! ¡Ven aquí! ¡Máquina! ¡Ay! ¡Que me escapo! ¡Uy! ¡Máquinote! ¡Uy! ¡Buah! ¡Vale el Exocci! ¡Dios! ¡La suerte que está teniendo! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Tío! ¡Tío! ¡Voy a destruir todo el mapa! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Vámonos! ¡Siii! ¡Pero cuánto tiempo ha de tardar! ¡No puedo salir! ¡No! ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Pero qué dice el chaval! ¿Sabes? ¡Se ha motivado! ¡Ahora ya puedo salir! ¡Ya ves! ¡Dice! ¡Ya puedo salir! ¡Vale! Creo que aquí es el mejor sitio! ¡Vamos! ¡Aquí no me voy a encontrar en la vida, chaval! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Pero qué tramposo! ¡Lo hace sin avisar, eh! ¡No he salido! ¡Estoy cerrando la puerta! Se está escuchando la puerta. ¡Yo cuando quieras! ¡Yo también! ¡Pues hago! ¡Pues estoy aquí esperando! ¡Y nada! ¿Sabes? ¡Ábreme! ¡Ay no! ¡Y se ríe! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Pensaba que ya lo había avanzado! El hueco de la ventanilla de la puerta. He visto que alguien se ha puesto aquí. ¿Vale? Que el muñeco apareció aquí. Y pensaba... ¿Dónde estás? ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué tal? ¿Qué tal Jesús? ¿Estás todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ernie corre! ¡No! ¡Corre Ernie! ¡Míralo! ¡Vamos Ernie! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Ernie! ¡Sálvate! ¡Sálvate! ¡Lol! 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 ¡La que le está liando! ¡No! ¡Ernie no! ¡Ya tiempo tío! ¡Se tarda mucho! ¡Chavales! Solo quedo yo. Solo quedo yo. ¿No estarás rompiendo todos los muñecos de una casa? ¿No? De la casa en la que tú estás. ¿No precisamente? ¡Cuidado Arsilex! ¡No vaya a ser que no te sigue! ¡Uy! ¡Que cerca que estás del Arsilex! ¿No? ¡Está corriendo Arsilex! ¡Ha salido el perro! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido el perro! ¡Que perro tío! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡Que perro de Arsilex ese tío! ¿Que vas a disparar? ¿Todo los muñecos que vas a ver o que? ¿Y tú qué? ¿Vas a moverte o vas a tratar? ¡Hombre! ¡Yo me he movido! ¡Te has quedado quieto! ¡Yo me he movido maquina! ¡Pero vamos! ¡Que te estoy viendo aquí un poco confuso! ¡Quiero que being with a Mc3! ¡Charab belonged! Amad, estos dos no paran de lanzao! ¡Hombre, Chimpy! ¡Hombre, J保! ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pensaba que era el Exo si! ¡Pensaba que era el Exo si! ¡Dónde está! ¡No, no, no, no! ¡Vete, mete de aquí! ¡AAAALEO ALEX Y So si! ¡No he perdido! ¡Buenisima! ¡Ahí va! ¡Noo! ¡No! ¡PERAPEATE! ¡NOS. ¿¡NOS! ¡NO! ¡CAUURA! no metete aqui metete aqui estoy acarolao estoy acarolao dios no el pico dios no te habia visto si no te habia visto te lo juro lo mejor de todo es que estaba yo aqui abajo aqui abajo de todo y me subio para arriba mientras estabas en la casa estaba aqui no no te habia visto vamos a ver quien se la queda quien se la queda eso esta aqui erny es el exorcist chavales esperate que no me escondio que se me ha olvidado que tenia que esconderme escondete muchacho no 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 ha salido no ha salido no ha salido dice NO que no que no tenia angulo que no tenia angulo dice estoy flipando venga maquina no pero como otra vez tio que hablas ah vale que esta ahi que esta ahi que perro miralo miralo como salta que esta verde vamonos 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 corre 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 muñeco donde esta donde esta vale 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 estoy escondio estoy escondio otra vez te voy a dar una pista de exorcist estamos dentro de una casa todos vale como ese de ahi no? como el erny pero para que dices nada jajajajajajajajajajajaja asile al mebe si de tu no 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 ahí va el erny noooo estoy viendo el lexos y que esta todo perdiu macho si si lexos y mata todos los muñecos A ver si no me encuentras A ver si te mato en la vida real eh Si si Mira te voy a decir Te voy a decir donde estoy Vale Estoy Ahí va Que se va Hazte culita Que patoso Que patoso Y se sale del humo Porque estaba intentando salirme Y perderlo de lugar Pero no he podio A ver Si si Ahí va Acabo de ver a Darcy respirando Ya yo tambien De una manera super absurda Ahí va Crec que me ha visto Yo si Hola Es el que tienes detras Lexossi que esta detras de ti Esta detras de ti Lexossi que lo tiene detras Que lo tiene detras Lexossi Nooo Se me he chivao Se me he chivao cabrones Mira que me esta me ha bugueao Carra si Lexossi Vamos Míralo Míralo No 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 Me ha visto 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 Humito 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 Me escapo Como unos ninja Me lo he puesto Que esta Y ¿Dónde estas? Ehhh Estoy aqui Uuuh Que me ha visto Pero que de esto Si solo lo sumo Que me ha visto Lo tiene detras ¡No, no, no, no! ¿Pero qué es eso? Ya está, ya está, ya está, tranquilo Ya está, ya está, ya está, ya está Estoy escondido otra vez Lexossi, mira, te voy a dar una pista Estoy al lado de la pista de baile ¡Ahhh! ¿Por qué a mí? Míralo, es que Lexossi está matando a todo el mundo menos a mí ¡Lo tienes ahí, Lexossi! ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué, así Lex, qué? ¿A dónde estabas? ¡Al lado de la pista, como te lo he dicho! ¡Alejate de mí! ¡Toma, toma! ¡Le da, un lado, un lado, un lado! ¡Vale! ¿Pero qué es esto? ¡Que me estás haciendo focus! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Papollas! ¡Ni, eso sí! ¡Despárame! ¡Que te dispare! ¡No! ¡Ahhh! ¡Que perro Lerle, tú! ¡Despárame, disparame! ¡De repente dispara y salta el cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! ¡No rompas ese muñeco! ¿Pero por qué rompes todo el muñeco Lexossi? ¡Ahí va! ¡Pero cómo sabes que estoy... ¡Noooo! 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 ¡Acuéntate! ¡Ay! ¡Hasta media hora, media hora, Lexossi! ¡Bueno, chavales! Como la partida anterior la he ganado yo, claramente porque Lexossi ha tardado mil años en encontrarme ¡Qué perdedor! ¡Has tardado mil años en encontrarme, Lexossi! ¡Has tardado mil años en encontrarme, Lexossi! ¡No, no, no! Mil años en encontrarme, Lexossi Así que vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal Usar el código ALSINIX en la tienda Seguidme en las redes sociales que os voy a dejar aquí abajo en la descripción Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!